Buenos días, Lin Yuen. En estos momentos, el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra desplazado en el área de la provincia de Chiriquí, sobre todo en la cuenca baja del río Chiriquí Viejo, ya que en horas de la madrugada, después del aviso indicado por Hidrometeorología de Edeza, Chiriquí, además de tener lluvias demoradas a fuertes, estas incrementaron el caudal de este río en su cuenca alta, provocando que varias de las bioeléctricas tuvieran que abrir sus puertas como mecanismo de seguridad y generando el aumento significativo de este caudal en áreas de tierras bajas. Actualmente mantenemos que el río está desbordado en el área de la comunidad de Cortú Civil, el nivel en la tabla linimétrica, que es la que mide el caudal máximo, debiera ser de 23 pies, actualmente se encuentra en 27.5, tenemos 4.5 pies que se encuentra desbordando el agua hacia la comunidad y estamos en este momento activando el Centro Operacional de Emergencia Regional de la provincia de Chiriquí, estableciendo un puesto de mando, el cual está integrando diferentes estamentos de seguridad y se está abriendo un albergue temporal en el área de Ignacio de Progreso. Actualmente las lluvias en tierras altas han disminuido y en algunos puntos han cesado, no obstante mantenemos para primeras horas de la mañana una evaluación preliminar de daños y afectaciones que podamos tener. Hasta el momento en el área de Cuervito, producto de un brazo de este río, tuvimos alrededor de 20 casas afectadas con 85 personas y en el área de Cuervito, en este momento la cifra se está incrementando debido a que unidades especializadas en rescate en aguas rápidas se encuentran en el área evacuando a algunas personas y esperamos en las próximas horas poder mantener un balance general sobre las afectaciones de las últimas horas. Gracias a José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección Civil, esperamos entonces a que salga el sol allá en Chiriquí, que va a ser en pocos minutos, para conocer el reporte, como bien ha dicho el director Donderis, preliminar de las afectaciones que se han dado por esta crecida en el río Chiriquí Viejo.